Hola amigos, bienvenidos a Explorando con Cindy. Hoy estamos en nuestro maravilloso crucero del Disney Wonder, en un crucero de 7 días por la Riviera Mexicana. Este es nuestro sexto video de nuestra serie del Disney Wonder. Y hoy continuaremos con el recorrido narrado de la cubierta número 9, la cubierta donde encontrarás todas las comidas gratis. Y les daremos muchos más consejos e información para ti y tu familia, así que acompáñanos en esta aventura. Nuestro crucero es de 7 días por la Riviera Mexicana, con los puertos de escala de Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán. Si haces un crucero por la Riviera Mexicana, te encantará hacerlo en este crucero. Es muy divertido y emocionante. Tendremos más videos de cada puerto de escala, con mucha información, consejos, excursiones y qué hacer mientras estés en estos puertos. Así que suscríbete a nuestro canal con la campana de notificación activada para que sepas cuándo tendremos nuestros próximos videos. Aquí comenzamos con el recorrido de la cubierta número 9. En la parte de la proa del barco se encuentra el Salón de Belleza Stenses, un salón de alta gama con servicios y tratamientos dentro de un elegante spa. Está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es solo para adultos. Ofrecen muchos tratamientos de relajación y belleza. Nosotros no tuvimos tiempo de disfrutar el spa, pero hablando con algunos pasajeros, dijeron que les gustó mucho, especialmente las salas de vapor con aromaterapia y la sauna seca, que parece un baño al estilo romano. También tienen una peluquería, así que como puedes ver, el spa es tanto para hombres como para mujeres. Si quieres reservar un espacio en el spa, puedes hacerlo en la aplicación de tu navegador. Incluso tienen tratamientos de blanqueamiento dental. El spa también cuenta con duchas y casilleros y te proporcionarán sandalias y batas para usar durante tu tratamiento. También cuentan con artículos para el cabello, el rostro y ducha durante tu tiempo en el spa. Y también tienen bebidas de cortesía. Pero uno de los tratamientos favoritos de los pasajeros es la Suite Thermal Rainforest Room. También tienen descuento en la reserva de tratamientos en los días de puerto. Y si reservas varios tratamientos a la vez, generalmente puedes calificar para un descuento adicional. El spa Senses ofrece masajes de 50 o 75 minutos, masajes para parejas con piedras aromáticas de 50 o 75 minutos, masajes con algas marinas, aroma span de 75 o 100 minutos para el cuerpo completo y masajes musculares de tejido profundo de 50 o 75 minutos. También tienen tratamientos faciales como el facial pro collagen HD5, el Skin Energize, el peeling rejuvenecedor dinámico, el Biotech Firm y el Super Charge que es para los hombres. El facial line eraser y muchos otros mas. Ahora nos trasladamos al gimnasio del Disney Wonder. Este es un gimnasio pequeño, pero puedes disfrutar de entrenamiento completo con máquinas de pesas y equipos cardiovasculares de primera línea. El gimnasio es solo para adultos. Está abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y suele estar muy congestionado muy temprano en la mañana, ya que la mayoría de los pasajeros quieren comenzar su día con un buen ejercicio. En nuestro caso, preferimos hacer los ejercicios por las tardes, cuando hay menos personas y mucha más tranquilidad. Aquí encontrarás todo el equipo cardiovascular que necesitas, incluyendo las máquinas trotadoras y las elípticas, así como las máquinas de pesas. Y ofrecen también clases de aeróbicos, yoga y pilates. Tienen sesiones de entrenamiento personal según la disponibilidad, pero esto tiene una tarifa adicional. El resto del gimnasio es completamente gratuito para el pasajero. Si buscas un ejercicio más intenso, puedes unirte al campo de entrenamiento Body Sculpture. Creo que tienen dos programas diferentes de cuatro sesiones y de dos sesiones de 30 minutos cada una, pero tiene una tarifa especial para estas sesiones. También puedes reservar con anticipación un espacio para ti y tu familia en tu aplicación para clases de fitness gratuitas. El Club Edge es uno de los clubs juveniles en Disney Wonder y está ubicado en la cubierta 9 del barco y es exclusivo para adolescentes de 11 a 14 años. Ofrecen juegos interactivos de alta tecnología, actividades temáticas y un gran ambiente de salón para los adolescentes. Ahora estamos ingresando al área solo para adultos. Encontramos también aquí la piscina de adultos Quiet Cove. Este es el área exclusiva para adultos. La piscina para adultos Quiet Cove está ubicada en la cubierta 9. Los adultos pueden relajarse en esta área sin niños alrededor ni ruidos. Hay sillas para descansar alrededor de la piscina y hay un área adicional para sentarse y disfrutar del día. Algunos días puedes disfrutar de música en vivo junto a la piscina. El bar Signal es uno de los bares del Disney Wonder donde puedes disfrutar de un cóctel o cualquier otra cosa que deseas. Y aquí estamos llegando al Café Cove. Esta es otra cafetería exclusiva para adultos donde puedes disfrutar de comida gratuita durante todo el día y la noche. Como siempre consulta su horario de atención en la aplicación de tu crucero de Disney. Saliendo del área para adultos, encontrarás la pantalla gigante del Final Vision y el escenario para la banda del Disney Wonder y sus bailarines. El Final Vision es una pantalla LED gigante de 24 pies de ancho y de 14 pies de alto. Aquí es donde las familias pueden ver películas de Disney. También ofrecen programas de televisión, eventos deportivos importantes y eventos de transmisión durante todo el día. Si revisas tu aplicación del crucero de Disney encontrarás la lista de películas día a día. La mayoría de las películas comunes fueron por ejemplo el Big Hero 6, La Sirenita, Moana, Rey y el último dragón, Avengers, Frozen 2, El Rey León, Coco, Lilo y Stitch, Tarzan y la mayoría de películas de Disney que mucho amas. Esta es la piscina familiar Goofy. Está abierta de 9 de la mañana hasta las 9 o 9 y 30 de la noche según el clima. Disney Wonder tiene varias áreas de piscinas diferentes. Esta es la piscina principal. Tiene dos jacuzzis adyacentes aptos para familias en el centro del barco. Aquí encontramos el Dory's Reef o la Recife de Dory, que es una plataforma de agua de 37 metros cuadrados para los más pequeñitos. Abren de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero siempre consulta la aplicación del navegador para conocer sus horarios. Los horarios siempre varían en un crucero debido a las condiciones climáticas. Twist & Spout es el tobogán acuático. Generalmente está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada del tobogán acuático Twist & Spout está ubicada en la cubierta número 10, pero llega hasta la cubierta número 9. Es un tobogán acuático de doble vuelta que se extiende 250 pies de largo. Su hijo debe medir por lo menos un metro de alto para participar en esta atracción gratuita. En el Aqualab encontrarás una pequeña piscina poco profunda para niños de 3 años en adelante. También hay una zona pequeña para niños menores de 3 años con pañales de baño. El Aqualab abre de 9 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los días donde estamos en los puertos de escala suelen abrir de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La zona de Mickey Splash es donde el agua te salpicará por todas partes, así que asegúrate de usar ropa de baño. Esta zona es para todos y verás siempre a los padres supervisando a sus hijos. El Ice Cream es el área de autoservicio de helado gratuito y están abiertos desde 10 de la mañana o 10 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sully Sips es un lugar solo para comprar bebidas y batidos o milkshake. Tienen botellas de agua, tazas muy bonitas y productos de la Coca-Cola. Hay chalecos salvavidas de diferentes tamaños disponibles de forma gratuita para niños y están ubicados junto al área de las piscinas. Recuerda que nunca se permite bucear en ninguna piscina del crucero. Los baños los puedes encontrar en el lado de babor del barco. Esta es la pizzería Pinocho. Es un restaurante gratis incluido en tu crucero. Ofrecen pizzas por porción con varios sabores y están abiertos todos los días desde 10 y 30 de la mañana hasta la medianoche. Y todos los días tienen un especial diferente, como por ejemplo el de hoy era piña con jamón. Pete's Boiler Bites es otro restaurante completamente gratis. Aquí encontrarás hamburguesas, hamburguesas vegetarianas, pollo strip, papas fritas, hamburguesas de pescado, gyros y hummus. Nosotros probamos todo y nuestros favoritos fueron los strip de pollo y las hamburguesas de pescado. Ellos están abiertos hasta tarde de 10 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche y es la única área de comida gratuita que está abierta hasta tarde en la cubierta número 9. Antes de llegar al buffet cabanas encontrarás el Daisy Delights. Es un snack bar que ofrecen ensaladas, sándwiches, frutas, galletas y tazones de arroz o tallarines personalizados. Podemos elegir aquí todo lo que queremos. Recuerdo que un día ofrecieron también fideos y curry y pollo teriyaki. La estación de bebidas gratuitas de la cubierta número 9 está al lado opuesto del Daisy Delights, al lado de babor del barco. Están abiertas todo el día. Recuerda que el servicio de habitación está disponible las 24 horas del día, pero tienen un menú específico y las encontrarás en tu aplicación. Este es el restaurante Buffet Cabanas. Se encuentra en la popa de la cubierta 9. El clásico buffet de cruceros en el Disney Wonder lo encontrarás aquí. Actualmente abren solo para el desayuno de 7 y 30 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 10 y 30 de la mañana. Así que consulta su horario de atención en la aplicación de tu navegador. Y el almuerzo de 11 y 45 de la mañana hasta las 2 y 15 de la tarde. Cabanas es un buffet tradicional de autoservicio y por supuesto, como en cualquier otro crucero, es imposible quedarte con hambre. Siempre hay un lugar para comer a bordo. No se requieren reservas para entrar a este restaurante Buffet gratuito. Y puedes ingresar al buffet en cualquier momento del día durante su horario de atención. La mayoría de los platos de Cabanas son los mismos durante todo el crucero, pero algunos platos y estaciones cambian a diario. Por ejemplo, un día tuvimos platos alemanes, otro día mexicanos, otro día caribeños y todos nos encantaron mucho. Recuerda que en el desayuno encontrarás el waffle de Mickey Mouse, que era el desayuno favorito de mi sobrina. El buffet suele tener dos entradas y ambos lados son iguales. Tienen los mismos platillos. Y en el centro encontrarás el área de los postres. Mi recomendación es que empieces por la parte de atrás de la fila, donde encontrarás los mariscos y las ensaladas. Y siempre están vacíos, porque la parte delantera de la fila es para la sección de niños. Allí encontrarás los strips de pollos, palitos de pescado, papas fritas, macarrones con queso, puré de papa. Pero si tienes a tus hijos con ustedes, es un excelente lugar para comenzar. La tripulación fue fantástica y siempre verás mesas limpias. Pero el área para sentarse es muy pequeña en comparación con otros cruceros. Y muchas veces teníamos que esperar o salir a la parte de afuera para conseguir una mesa grande. Nosotros éramos cinco en nuestro grupo, por lo que una mesa para cuatro era generalmente muy pequeña. Pero a veces eso era todo lo que podíamos encontrar. Esto es algo que en realidad no nos gustó mucho del restaurante Buffet de Cabanas, la zona de los asientos. Si vas a este restaurante, justo cuando abren sería genial. Pero con un niño de cinco años eso generalmente no sucede. Algo que noté en el almuerzo fue que cada almuerzo ofrecen cangrejo y camarones en una pequeña área donde estaban las ensaladas y donde estaban los cereales en la mañana. Eso fue fantástico. Si te gustan los mariscos. Recuerda que el postre está en el medio del restaurante de Cabanas y siempre tienen helado cremoso y nuestro favorito era el de fresa, Rocky Road y la mantequilla de nuez o mantequilla de avellana. El restaurante de Buffet de Cabanas no abre para la cena, por lo que la línea de crucero de Disney tiene la experiencia de cena rotativa en todos sus barcos. Esta es una forma de asegurarse de que todos los huéspedes puedan disfrutar de cada uno de los lugares temáticos para cenar a bordo. Cada noche de tu crucero cenarás con el mismo equipo de camareros mientras rotas a uno de los tres restaurantes principales del barco que es completamente gratuito y podrás experimentar sus sabores. En este barco puedes disfrutar de sus cenas incluidas en el Tiana's Place, Tritons y en el Animator's Palette. En este crucero hay dos horarios para cenar cada noche y el horario de cena temprano fue a las 5 y 45 y el segundo horario es a las 8 y 15 de la noche. Una vez que estés a bordo del barco puedes consultar mis planes en el navegador de la línea de crucero de Disney y verás su horario de cena asignado, el horario del restaurante y el número de mesa que te tocará todos los días de tu crucero. Puedes seleccionar su horario de cena según la disponibilidad cuando reservas tu crucero. Si no tienes tiempo para ir a los restaurantes rotativos puedes pedir servicio a tu habitación las 24 horas del día y está incluido en el costo de tu crucero. O también puedes recorrer la cubierta número 9 e ir a los lugares gratuitos en esta cubierta. Muchos de ellos están abiertos hasta las 10 de la noche como la pizzería y el Pete's Boiler Bites. Cada crucero es diferente así que antes de acercarte a estos lugares revisa la aplicación de tu crucero para ver sus horarios. En un crucero de 7 días con el Disney Wonder habrá una noche formal que fue nuestro primer día en alta mar y una noche semiformal que fue nuestro quinto día de crucero. Y el resto de las noches fueron noches informales. Si deseas vestirte muy formal depende de ti. Puedes programar una sesión de fotos con el fotógrafo del barco y tener unas lindas fotos contigo y tu familia. La línea de crucero de Disney es muy relajada con la noche formal o semiformal así que no tienes que preocuparte demasiado. Nosotros nos vestimos muy informales con un vestido sencillo, sandalias o un bonito par de pantalones y una blusa y zapatos para los chicos y un bonito par de pantalón y una camisa. Este es sólo un ejemplo de lo que vestíamos en la noche formal o semiformal. Pero por supuesto nuestra sobrina llevaba su bonito vestido de cenicienta con bonitos zapatos, joyas que le hacían juego a su vestido, una tiara y una varita mágica. Se veía tan bonita como todas las princesas del barco. Sé que mencioné esto en nuestro vídeo anterior pero me gustaría mencionarlo nuevamente. A nosotros nos preguntaron antes si una pareja sin niños puede viajar en un crucero con el Disney Cruise Line y mi respuesta es absolutamente sí. Es divertido viajar en un crucero con niños pero creo que si te encanta a Disney y te encanta viajar en crucero el Disney Cruise Line es para ti. Hay varios lugares sólo para adultos y hay muchas actividades para adultos como el karaoke, la trivia, el bingo, doblado de servilletas, clases para aprender a dibujar, clases de coctelería, el spa es increíble y también puedes hacer ejercicio en el gimnasio. El gimnasio es pequeño como mencioné anteriormente pero tiene todo lo que necesitas y también hay una pista para correr en la cubierta número 4. Puedes jugar muchas cosas en esa misma cubierta. Aquí ves todas las caras sonrientes de la tripulación y siempre nos gusta hablar con ellos y decirles que nuestra comida es fantástica y que estamos teniendo un gran crucero solo gracias a ellos. Ellos hacen que nuestro crucero sea maravilloso. Este es el final de nuestro sexto vídeo de la serie del Disney Wonder. Esperamos que te haya gustado. Por favor apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activa la campana de notificación. Es gratis y nos ayudarías muchísimo y así sabrás cuando tendremos nuestro último vídeo del barco del Disney Wonder y luego empezaremos con los tres vídeos de los puertos de escala de Puerto Vallarta, Cabo San Lucas y Mazatlán. Muchas gracias.